Banchar Doña Gabina, Mizumeira, Talim, Sibor, Puyuhuapi y Sureño Feliz. Preparándose. Partieron, muy querido en la delantera, segundo Colónito, tercero Wormicán, cuarto Sibor, quinto Maxi Krak por fuera, sexto más abierta, queda Talim, Maxi Krak por el sexto a corta distancia, más abierto Puyuhuapi, Puyuhuapi alcanzando Puyuhuapi al primer lugar, curva a los 900, segundo Maxi Krak, tercero Wormicán, cuarta Sibica por fuera, Antonia Salomé, gira en la curva, ingresa a la tierra derecha, quinto quedó Colónito por los palos, sexta ubicación, Sureño Feliz, séptimo Sibor, octavo Muslera, noveno Mumu querido, décima Mizomeira, undécimo Taichán, 400 metros finales, Puyuhuapi, medio cuerpo, segunda Antonia Salomé, tercero Wormicán, cuarto Maxi Krak, quinto Sureño Feliz, sexta Talim, séptimo Muslera, octavo Colónito, noveno Mumu querido, décimo Sibor. Antonia Salomé a corta distancia, 200 metros finales, Antonia Salomé pasa al primer lugar, segundo Puyuhuapi, tercero se ubicó a dos cuerpos, Sureño Feliz, que va a pasar al segundo por el lado interior, y Antonia Salomé aumentó a dos cuerpos, Sureño Feliz en el segundo, tercero Puyuhuapi, sigue fácil Antonia Salomé, gana por dos cuerpos a Sureño Feliz, tercero Puyuhuapi, cuarto por los palos Mumu querido, quinto Maxi Krak, sexto Muslera, séptimo Talim, octavo Colónito, noveno Sibor, después vienen Wormu y canta, y chan Doña Gabina, y mi Sumeyra. Y es Antonia Salomé, la hija de Mr. Speaker, la ganadora de esta, la décimo cuarta carrera, con el Vladimir Quintero, Sestud Santa Corina, Rodrigo Silva, es el preparador, gana la hija de Mr. Speaker, la buen dividendo de 14 con 50, superando al nuevo Sureño Feliz, Fabrito de la Poa, 3 con 20, luego estaría el número 11, Puyuhuapi, segundas 13, 50, esperamos el orden oficial. Préximo cuarta carrera, primero el 13, Antonia Salomé, segundo el 9, Sureño Feliz, tercero el 11, Puyuhuapi, cuarto el 1, Mumu querido, quinto el 7, Maxi Krak. Ganada por dos cuerpos, un cuarto, el tercero a tres cuartos de cuerpo, el cuarto a dos cuerpos y medio, el tiempo un minuto, nueve segundos y veinticinco centésimas. Preparándose. Partieron, Mumu querido en la delantera, segundo colonito, tercero Wormikant, cuarto Ciborg, quinto Maxi Krak por fuera, sexto más abierta, queda Talim. Maxi Krak por el sexto a corta distancia, más abierta Puyuhuapi, Puyuhuapi alcanzando Puyuhuapi, al primer lugar, curva a los 900, segundo Maxi Krak, tercero Wormikant, cuarta, Subicca por fuera, Antonia Salomé, gira en la curva, ingresa a la tierra derecha, quinto quedó colonito por los palos, sexta ubicación, Sureño Feliz, séptimo Ciborg, octavo Muslera, noveno Mumu querido, décima Misomeira, undécimo Taichan, 400 metros finales, Puyuhuapi, medio cuerpo, segundo Antonia Salomé, tercero Wormikant, cuarto Maxi Krak, quinto Sureño Feliz, sexta Talim, séptimo Muslera, octavo Colonito, noveno Mumu querido, décimo Ciborg. Antonia Salomé a corta distancia, 200 metros finales, Antonia Salomé pasa al primer lugar, segundo Puyuhuapi, tercero se ubicó a dos cuerpos, Sureño Feliz, que va a pasar al segundo por el lado interior, y Antonia Salomé aumentó a dos cuerpos, Sureño Feliz en el segundo, tercero Puyuhuapi, sigue fácil Antonia Salomé, gana por dos cuerpos a Sureño Feliz, tercero Puyuhuapi, cuarto por los palos Mumu querido, quinto Maxi Krak, sexto Muslera, séptimo Talim, octavo Colonito, noveno Ciborg, después viene un Puyuhuapi.